Tuvo que pasar así y así pasó, comienza el final, comienza la cuenta atrás y cuando llegue a cero, disfruta el final Jugando a disfrutar, disfruté, viendo pasar los años que vuelan como cometa sin dueño, buscaba refugio en los sueños En sueños de lunares escondía, la feria de pesares de vivir Jugando a no querer y quería, jugando a no tener y tenía miedo Miedo al paso de aire que se vuela y con viento de cola te traen y te llevan Con rumbo a un destino divino, mi estrella, mi estrella que se estrella con tu estrella Se estrella con tu estrella, que se estrella, mi estrella que se estrella con tu estrella Mi estrella que se estrella con tu estrella, que estrella fue la que me abandonó Que estrella fue la que me dejó así, tu estrella es la que no te quiso dar El reflejo que te daba mi luz, tu estrella fue la que me dejó así Tu estrella fue la que me abandonó, tu estrella es la que no me quiso dar El resplanto que me daba tu luz Así pasó, tuvo que pasar así y así pasó Comienza el final, comienza la cuenta atrás Y cuando llegue a cero, disfruta el final Tu estrella que se estrella con mi estrella Mi estrella que se estrella con mi estrella, que estrella que se estrella con mi estrella Tu estrella que se estrella con mi estrella, que estrella fue la que me abandonó Que estrella fue la que me dejó así, tu estrella Estrella que se estrella con mi estrella Estrella que se choca con mi estrella Tu estrella que se estrella con la mía La mía que se estrella con la tuya La tuya que se estrella con la mía Ay, estrella Tu estrella fue la que me dejó así Tu estrella fue la que me abandonó Tu estrella es la que no me quiso dar El resplanto que me daba tu luz Estrella que se estrella con tu estrella Estrella que se estrella con la mía Estrella que se choca con mi estrella Estrella que se estrella con tu estrella Tu estrella es la que a mí me abandonó Tu estrella fue la que me quiso dar Tu estrella es la que a mí me abandonó Tu estrella es que se estrella sin parar Tu estrella es la que a mí me abandonó Tu estrella es la que no me quiso dar Tu estrella, ay estrella Tu estrella es la que me abandonó Tu estrella es la que me abandonó Tu estrella es la que me abandonó Estrella que se estrella